Imagínate que después de muchísimos años te enteras que tu mamá te mintió sobre verdaderamente quién es tu padre. De eso se trata la película de hoy, ¿Quién diablos es papá? Hola a todos, mi nombre es Diana Flor y esto es Cine 593. La película está protagonizada por Owen Wilson. Sí, el mismo, el de la nariz checa, uno de los favoritos en comedia. Y Ed Helms, quien hizo el papel de dentista en ¿Qué pasó ayer? Ellos interpretan a los hermanos Kyle y Peter Reynolds. Este par de hermanos fueron engañados durante toda su vida por su excéntrica madre, Helen. Que él es muy bien protagonizado del papel por la actriz Glenn Close. Con lo que ellos no contaban es que su madre no era aquel ángel que creían, sino que de joven ella había disfrutado de la vida de una manera bastante relajada. Y terminan enterándose más de su madre de lo que jamás hubieran querido saber. Siempre me pregunté de dónde saqué tanta pasión sexual. Ahora lo sé. Papá ha estado en algún lugar todo este tiempo. Operación ¿Quién es tu papi? Objetivo principal, encontrar a papá. El segundo debería ser devorar cangrejos. Objetivo tercero, acostarse con alguien. La película tiene un humor súper fácil de digerir. Te hará sacar un montón de risas. Solo imagínate qué pasaría si te enteraras cosas de tu madre que jamás imaginarías. En conclusión, esta película es muy divertida para disfrutarlo con amigos. Por eso yo le doy a esta película un... Coleto de plata. ¿Te gustó? Suscríbete, pon tus comentarios acá abajo. Y síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter. Te espero en el próximo estreno. No te olvides que esta película se estrena el viernes 16 de febrero. Besos. Bye. Bye.